Bueno, este es un cultivo, como pueden ver, asociado entre aguacate, café y también, aquí miramos, se le ha implementado el tema de fríjol de vara o fríjol de enredadera, puede ser de alguna variedad de cargamanto. Bueno, aquí se puede mirar que el café que ya estaba en momento oportuno para ser soqueado o ser cortado, aprovechando que se tenía estos tutores, se decidió antes de cortarlos, sembrarle fríjol con el fin de aprovechar al máximo este tutor antes de cortarlo. Entonces, los invito a que miremos este video, a que se suscriban a este canal si el video es de su agrado, que le den un like, con eso nos ayudan mucho a nuestro trabajo. Vamos a hablar un poco del cultivo de aguacate que se tiene acá y también vamos a hablar de estas técnicas de cultivo. Son unas técnicas netamente orgánicas de agricultura tropical que se están llevando aquí en esta zona. Miramos que el fríjol, es un fríjol que se mira muy sano, que está en el desarrollo ya de fruto o de vaina en este caso, como pueden ver. Y también en los estadios de floración. Vamos a hablar un poco del aguacate, son unas plantas muy sanas que estamos llevando a cabo aquí en este cultivo. Estamos con el propietario, el señor Milton Chirán, como pueden mirar. Don Milton, cuéntenos en esta tarde, cuáles son las labores que usted está realizando en este cultivo de aguacate. Pues las labores que se han venido haciendo es gracias a la asesoría del ingeniero Jesús. Se han venido haciendo las labores de cojinete y también se han venido aplicando, es caldo sufocálsico. Pues no hemos aplicado otros productos, caldo sufocálsico cada tres semanas, cada quince días. Y los resultados se pueden mirar aquí. No sé, pues si en otras fincas será mayor producción o menos. Yo no tengo mucha experiencia, pero esto es lo que tenemos aquí en la ruta. Cuéntenos un poquito, don Milton Chirán, usted cómo hace el cojinete, cómo es esa práctica del cojinete. Ahorita en este momento lo tengo prácticamente casi limpio, pero es por lo que tenemos el fríjol. Porque normalmente nosotros hacemos por partes, por decirlo así. Nosotros limpiamos el plato, limpiamos una parte del surco para mantener la materia orgánica. Esa parte la guadañamos y la rinconamos al plato, digamos, a la pata, como le decimos. Y luego esperamos que crezca ese monte que hemos guadañado. Y mientras tanto guadañamos la otra parte, para que todo el tiempo tengamos materia orgánica. Ahora, pues por lo del cultivo del fríjol, no tenemos monte, pero aquí podemos mirar toda la materia orgánica que se le ha rinconado. Entonces, tiene mucha materia orgánica. Y también, pues lo que nos habían dicho los ingenieros, que yo les comentaba en una ocasión que teníamos un terreno duro en parte. O sea, en esta parte no. Entonces, pero con la materia orgánica que hemos traído, incluso de otros lotes, el aguacate ha sacado las raíces para arriba en busca de comida. Y nos ha dado muy buenos resultados. De la muerte que teníamos casi prácticamente total al principio, porque no estábamos asesorados. Paramos la muerte y ahorita tenemos unos muy buenos resultados. Estamos muy contentos con la asesoría de los ingenieros. Bueno, aquí yo creo que podríamos ver cómo la materia orgánica se viene degradando, ¿cierto? Y aquí miramos cómo la raíz del aguacate, toda esta raíz del aguacate, sale a la superficie a buscar comida. Donde la materia orgánica se está mineralizando por los microorganismos y los macroorganismos del suelo. Y todo esto empieza un ciclaje de nutrientes. Lo que decía don Milton Chirán es muy cierto. El monte o las arbences que crecen, éstas se las guadaña y se las acerca aquí a la raíz. Donde los microorganismos se encargan de procesar esta materia orgánica y de liberar sustancias las cuales la planta puede asimilar. Miren esta labor tan bonita que hacen los microorganismos y los macroorganismos y cómo la planta empieza a sacar sus raíces para alimentarse. Don Milton, bueno ya no molestemos más a las raíces de la planta. ¿Cuánto tiempo tienen de sembradas estas plantas de aguacate? Estas plantas tienen dos años y medio. Tienen dos años y medio pues de lo que se les ha venido cultivando es muy poco lo químico que se les ha aplicado. Estamos aplicando microorganismos de montaña que nos han enseñado los ingenieros de azufrocol, contratados por azufrocol. Y caldo sufocálsico, esta mata no tiene más otros químicos, no tiene más sabón. Ahí la pueden mirar. O sea que lo que miramos aquí, estas manchitas es de aplicación de caldo sufocálsico. Sí, señor. Don Milton, usted nos podría decir cada cuánto tiempo está haciendo la aplicación de caldo sufocálsico. Cada tres semanas y hay veces aplicaciones que le hacemos cada quince días. Listo, muy bien. Una preguntita más. La dosis, ¿cuánto estamos aplicando de caldo sufocálsico por bomba de 20 litros? Por tambor, porque aquí el cultivo siempre son bastantes plantas. Entonces, nos toca que a la preparación por tambor, estamos aplicando ocho litros por tambor. Ocho litros por tambor. Bueno, muy bien. Eso nos daría aproximadamente como ochocientos centímetros por bomba de 20 litros. ¿Sí? Bueno. Sino que cuando nosotros hacemos la aplicación, pues la hacemos la aplicación al follaje y también le hacemos una asadita, unas rociaditas y también el plato del fruto de la planta. Bueno, una cosa más. Entonces, ¿recomienda usted o no recomienda el trabajo con caldo sufocálsico en frutales y en el cultivo de aguacate? Totalmente, totalmente a las personas que no creen, igual que yo no creía al principio, porque uno está acostumbrado a que uno va a comprar los insumos y uno mira que los insectos caen con el veneno, sino que acá hay que tener paciencia y no dejar avanzar la plaga, tenerla controlada, porque si ya usamos una planta que donde ya se infectó, ya es difícil. Pero yo sí les recomiendo que no se hagan grandes inversiones. Hay mucha gente que cree que cultivar aguacate, para cultivar aguacate, tiene que tener los bolsillos llenos de dinero y no. Esto es la materia orgánica y lo que tenemos en la finca lo podemos aprovechar. Gracias, don Milton Chirán, por compartir con nosotros su experiencia y también agradecerle por abrirnos las puertas de su cultivo y también felicitarlo por estas labores que usted tiene en su cultivo, la aplicación de, digamos, estas tecnologías que estamos rescatando, que ya anteriormente nuestros antepasados las utilizaban y que es lo que de aquí en adelante se promueve y se fomenta por las razones que protegen la naturaleza, protegen la salud del productor y también la salud del consumidor final. Tiene un cultivo muy bonito, es un agricultor muy juicioso. Aquí se puede mirar cómo lo ha asociado en el tema de fríjol, aprovechando el tutorado, como ya habíamos mencionado al inicio de café. Y el cultivo pues tiene una mayor producción. Si quieren conocer más de agricultura orgánica, de esta técnica de agricultura tropical y cómo realizar procesos como cojinete, diferentes tipos de caldos y diferentes también reabonos que podemos producir en la agricultura orgánica. Los invitamos a que se suscriban a este canal, le den un me gusta, compartan el video si fue de su agrado y no siendo más nos despedimos de ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.